Gracias Carolina, Francis, Yerjan, Fulvio, gracias a ustedes amigos televidentes. Miren, el próximo domingo la República Dominicana se prepara para realizar una de las tareas más importantes que tiene toda sociedad jurídica y constitucionalmente organizada. Las elecciones nacionales en las cuales elegirá el pueblo a sus autoridades por los próximos cuatro años. Es el momento en que la ciudadanía se convierte en el verdadero soberano porque es el momento en el que decidimos nosotros quién nos va a gobernar. Y entonces es un momento importante porque no solamente es el momento de la elección, sino es el momento en el que usted se hace el soberano que es el pueblo, pero también es el momento en el que usted tiene que tomar una decisión de mucha responsabilidad. La decisión de elegir quiénes serán o quiénes van a ser durante cuatro años, esos cuatro años próximos, nuestros dirigentes. ¿Qué me preocupa de estas elecciones? Primero serán unas elecciones muy particulares porque estaremos trabajando, estaremos eligiendo y estaremos realizando la acción misma de elegir en medio de una situación de pandemia como la del COVID-19. Estaremos eligiendo nuestras autoridades con un protocolo de bioseguridad para evitar el contagio propio o que uno contagie a otros. Eso quiere decir que son unas elecciones muy particulares. Ahora, independientemente de todo eso que pudiera ser una gran preocupación, a mí hay algo que me preocupa de manera muy particular y es el hecho de que lo que veo en la campaña, lo que veo en el planteamiento de los partidos, en el planteamiento de los simpatizantes, es una frase que no me cuadra, sobre todo no me cuadra el hecho de que la elección pudiera ser el resultado de la responsabilidad y del conocimiento claro de qué es lo que vamos a hacer el próximo día 5. Porque eso de que se van, lo que ha implicado básicamente es que la gente va a votar en contra de un partido y eso es una equivocación. Yo no estoy diciendo que no voten a favor de un candidato para sacar al PLD. El tema es, cuando usted vota, eso es algo que la gente tiene que entronizar, la gente tiene que aprender, la gente tiene que entenderlo. Cuando usted vota, está realizando una de las tareas más importantes que tiene un sistema democrático. Y eso, esa tarea no puede ser dejada al simple momentum lúdico, vamos a decirlo así, momento de felicidad, de que voté en contra de esos desgraciados, de esos corruptos, de esos hijos de, póngale usted el resto. La idea no debe ser esa. La idea de la votación, y eso tienen los pueblos que aprenderlo. Los pueblos tienen que aprender a votar. La idea de votar tiene que ser de que yo voy a votar. Por ejemplo, usted dice, vamos a poner un ejemplo, usted decide votar por un candidato. Usted lo vio en la televisión o usted lo vio en, o lo escuchó en la radio y dice, mira, ese muchacho, esa muchacha tiene unas propuestas interesantes. A mí me pasó con doña Enma Polanco en la UAS. Independientemente de todo, desde el primer momento en que ella se presentó y la escuché hablar, se hizo mi candidata. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque me convenció. Entonces, usted no puede votar por, por ejemplo, digámoslo en términos de lo que pasó en aquella ocasión, usted no puede votar a favor de Enma Polanco solo para sacar al que estaba, o al que luego finalmente fue en esa primera presentación que ella hizo de su candidatura a rectora. Es decir, las votaciones, señores, las votaciones no son un acto lúdico, no son un acto de felicidad. Las votaciones no son algo para ir a votar porque hay que salir de esto. Pero una de las razones por la que la República Dominicana se ha convertido en un tubo de ensayo fracasado es precisamente por eso. Porque votamos, decidimos elegir, por un momento, decidimos elegir por lo que todo el mundo ha decidido elegir. Y usted no piensa en sus intereses particulares como ciudadano. Yo voy a votar por Luis Abinader por tales, tales y tales razones. Yo voy a votar por Gonzalo Castillo por tales, tales y tales razones. Yo voy a votar por Leonel Fernández por tales, tales y tales razones. O por Guillermo Moreno por tales razones. Uno, para votar, es necesario hacer una introspección, o sea, una mirada interior. Hay que sentarse a analizarlo. Eso no es un juego. Por eso no hemos dado tantos malos gobiernos. Por eso hemos tenido gente, como el caso de Salvador Jorge Blanco, que mandó a metrallar a su propio país en 1984. Así mismo es Génesis. Quizás tú eras muy muchacho cuando eso pasó. 1984, cuando él no encontró qué hacer con una poblada que le venía encima, mandó, sacó el ejército a la calle. Y cuando le preguntó a un periodista, a ese irresponsable y sinvergüenza, a Salvador Jorge Blanco, que no sé si estará en paz donde está, pero yo no quisiera que estuviera en paz. Lo que dijo fue, las palabras son del viento y se van al viento. Las lágrimas son de sal y van al mar. Eso es un poema de un poeta español. Y ese bárbaro, en medio de una matanza, una matanza, ciento veintialgo de dominicano. ¿Señor? Tony Ceballe estuvo entre los muertos, ¿cierto? Entonces, óigame, óigame. Ese señor que elegimos, que elegimos por, de la misma manera como hemos elegido siempre, como elegimos a Balaguer, como elegimos a muchísima gente que luego no se mereció ese voto. Por eso yo estoy llamando a la reflexión, básicamente. Estoy llamando a la gente, básicamente, a reflexionar. El día cinco, vaya a votar, cuídese para que también cuide el resto de su familia, pero hágalo con conciencia. Vote por quien usted quiera, pero vote por alguien que le garantice a usted, a su familia y a este país, por lo menos una mínima cosa de la que ese candidato ha manejado, ha planteado, ha dicho. Que le garantice eso, pero no vote para sacar un partido de gobierno. Porque eso es votar de manera lúdica, y lo lúdico es alegría, es felicidad, pero la felicidad y la alegría, si no tienen una base anterior, se van en un momento. Entonces, mi, mi, mi deseo, mi deseo es que ciertamente quizás este país necesita, y el propio, y el propio partido que nos gobierna actualmente quizás necesita un respiro, pero no salga a votar en contra de, vote por un candidato, vote por lo que ese candidato le garantiza, que son dos maneras diferentes de votar. Y si usted vota de esa forma, cuando usted se retire, entonces usted se va a sentir mucho más tranquilo que si vota porque el vecino, el amigo, el compañero, el hijo, el relacionado, le dijo que votara por para sacar a estos desgraciados hijos de la... ¿me entienden? Entonces, esa es la reflexión que le hago, y eso es lo que quisiera que pasara. Muchísimas gracias, Amado. Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días. Buenos días. La verdad que qué discurso, Amado. Muchas gracias. Que Dios te lo bendiga. Muchas gracias, mi hermano Tony. Sí, gracias. Gracias. Gracias, Tony. Me dio risa y me disculpa, estimado y valorado amigo. Ajá. La verdad que pensé que andábamos por poner nuestro cerebro de otra manera, en la última instancia y en el último tramo de la despedida de un gobierno que lo que ha hecho es arrastrarse en la necesidad del pueblo dominicano. Un gobierno que lo que ha hecho es, de manera vagamunda, administrarlo del pueblo dominicano. Lo de administrarle la moral al pueblo dominicano. Lo de administrarle el buen deseo para con sus ciudadanos. ¿Tú crees que es verdad, mi profesor, que ese discurso obedece a lo que es una realidad? Negativo, mi profe, mi querido amigo, mi hermano, que te admiro. Pero es que tú no entendiste mi comentario, Tony. Sí, yo lo entendí. No, no, no lo entendiste, no lo entendiste, Tony. Eso está a la izquierda de un cerebro que esté bien ordenado y me disculpa. Te pido perdón por tener que decírtelo. No, lo que pasa es que tu fanatismo te obnubila. Y la historia es historia. Tu fanatismo te obnubila. Gracias, Tony. Te obnubila tu fanatismo, Tony. Tony, muchísimas gracias. Tú sabes muy bien que no es así. Tú sabes muy bien que lo que... Tú no entendiste lo que yo estoy diciendo. Te falta neurona para entenderlo, lamentablemente. O tal vez no lo escuchó completo y... Él no lo va a escuchar porque no lo quiere... Él no lo va a entender, no lo va a entender. Él es un dirigente del PRM y todo lo va a ver así. Claro. Él prefiere perder una amistad. Claro, eso no va a pasar de ahí. Pero él preferiría eso a poder mantener su posición que de alguna manera... Le faltó neurona para entender lo que yo dije. Bien, bueno. Yo no abogué por ningún partido. Claro. Es lo correcto. Es una orientación en cómo para dar el voto. Tenemos una llamada aquí. Buenos días. Buen día, buen día. Aló, buenos días. Buen día, dama. Para yo felicitar a los llamados por ese buen recuerdo que ahora mismo él estaba hablando respecto a Rubén Blanco. Es verdad, no podemos por lo menos tenernos a otros viejos peor. Bueno, mira, yo era de CRM y en mi casa somos 10 y ahora yo me cambié por el hecho de que veo que Gonzalo Castillo tiene buenas propuestas para todos los dominicanos y voy a votar por América y Gonzalo Castillo y Lupe Núñez porque son gente capaz y tiene un buen proyecto para la República Dominicana. No queremos más alciano aquí. Bueno, ese es su punto de vista. Claro. Usted puede, igual que todos los dominicanos, votar por el que usted entienda que lo hará bien. Ya más allá de si estemos equivocados o no, eso es otra cosa. La rubia de las guaranas. Iniciamos con WhatsApp, muchachos. Dice, hola, buenos días. Yerian, lamentablemente se van. Si no, será peor que Venezuela. Ok. A este paso, pero se van, dice ella de las guaranas. Dice Loren Reyes, buen día. Abrazos para todos, en especial con Yerian. Estoy de acuerdo con tu postura en el programa. Dice el 3870. Buen día, favor de denunciar que la carretera Las Cejas, donde se construye la autovía, los camiones están cargados.